Casi desde el momento en que debutó hubo personas que creyeron que Lil Pump no era más que una broma. No estoy segura si fue el cabello multicolor, la gran cantidad de tatuajes caricaturescos que ocupan una buena parte de su rostro, o el hecho de que creó una de las frases más odiosas de todos los tiempos con su famoso... Pero cuando apareció por primera vez, más o menos en 2017, o entendías, o te gustaba Lil Pump o no. Y durante un tiempo la mayoría de la gente lo aceptaba y hasta le gustaba, pero después de un par de años tumultuosos en los que fue arrestado en múltiples ocasiones, fingió su retiro de la música y luego resurgió apoyando al expresidente Donald Trump. Lil Pump perdió mucho del terreno que originalmente había ganado y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar mucho desde ahí, el IRS apareció con un par de facturas por un total de alrededor de 2 millones de dólares en impuestos atrasados. Entonces, ¿qué es lo que un icono del rap de apenas 21 años y cuya carrera se desvanece hace cuando tiene que pagar una deuda tan grande? Lanza un nuevo álbum. Y si quieren saber qué hay de nuevo en la vida de Lil Pump, llegaron al video correcto, porque yo se los voy a contar. Mi nombre es Ailet, este es un nuevo episodio de ¿Qué hacen ahora? y los veré después de la intro. El nombre real del Lil Pump es Gassie García y nació el 17 de agosto del 2000 en Miami, Florida. Sus padres emigraron a los Estados Unidos desde Colombia, pero se divorciaron cuando Pump cumplió 6 años. Luego, cuando tenía 13 años, Pump se juntó con su primo Lil Ominous, quien a su vez le presentó a Smoke Borb. Y así es como estos dos se convirtieron en amigos cercanos y colaboradores. Cultivando una imagen de chicos malos, estos dos serían expulsados de todas las escuelas en el área metropolitana de Miami. Eventualmente esto los llevó a lo que se llama una escuela preparatoria de oportunidad. Que más o menos es un lugar en donde juntaron una escuela con una prisión estatal. En otras palabras, tecatean, hay detectores de metal y guardias de seguridad por todas partes. Pero ¿Cómo manejó Pump esta nueva situación? Bueno, metiéndose en un montón de peleas. Después de abandonar su educación, Pump siguió a Smoke Borb y se puso a trabajar en la industria de la música. Poco después de que Smoke Borb produjera un nuevo beat, le pidió a Pump que rapeara sobre él. Y el sencillo se lanzó en SoundCloud en 2016 con el título de Lil Pump. Seguirían títulos como Elementary, Ignorant y Drumstick, cada uno de los cuales acumularía más de 3 millones de transmisiones. Al año siguiente, Pump estaba lanzando dos de sus canciones más importantes, The Rose y Buzz, que también conducirían a su primer video musical. Filmado por Lyrical Lemonade, el video musical de The Rose ayudaría a facilitar un contrato entre Lil Pump y la gente de Warner Bros Records. Dos meses antes de que Pump cumpliera 17 años. El mes siguiente, Pump estaba a punto de presentar su álbum debut al mundo, pero la fecha llegó y no hubo álbum. En lugar de eso, Pump terminaría lanzando su mayor éxito de todos los tiempos. El sencillo Gucci Gang. El video musical de esa canción no solo cruzaría la marca de mil millones de visitas en YouTube, sino que extraoficialmente también impulsaría las ventas de la marca Gucci en todo el mundo y haría que Lil Pump fuera tan famoso como nunca en el proceso. En la cima del éxito, Lil Pump finalmente lanzó ese tan prometido álbum debut y los resultados fueron un álbum top 3 en Billboard 200 que obtuvo la certificación oro. Pero dejó a muchos críticos sintiéndose bastante apáticos a pesar de la energía del proyecto. Luego, en enero de 2018, sucedió algo un poco extraño. Dado que Pump técnicamente todavía era menor de edad cuando firmó con Warner Records, ese contrato quedó anulado y sin efecto. Estalló una nueva guerra de ofertas por sus servicios y ¿quieren saber quién ganó? Warner Bros. Sí, otra vez. Pero esta vez tuvieron que pagar millones para volver a firmarlo. Una cantidad reportada de alrededor de 8 millones de dolarucos. Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo para Lil Pump a principios de 2018. Fue entonces cuando fue arrestado por disparar el arma de fuego de su madre dentro de su casa. Según los informes iniciales, tres hombres irrumpieron en la casa de la madre de Pump en el Valle de San Fernando a primera hora de la tarde y dispararon contra la puerta principal. Pero cuando llegó la policía para investigar, determinaron que los disparos en realidad procedían del interior de la casa. Más tarde, ese verano, la inminente gira mundial de Pump se vería afectada y cancelada por completo después de que lo arrestaran nuevamente. Esta vez en Miami por conducir sin licencia. En ese momento, Pump insinuó que tendría que pasar un tiempo tras las rejas por la violación, pero solo un par de semanas después aparecería en Saturday Night Live junto a Kanye West vestido como una botella de agua. Y seguramente usted, mi querido espectador o espectadora, se está preguntando por qué se vistió así y pues no tengo una respuesta para ustedes. Pero pues estamos hablando de Kanye West y Lil Pump, señora y señorito. Ya con eso les dije todo. Como...señora y señorito. Cuando se le preguntó si había cumplido alguna condena por su reciente arresto, el manager de Pump insinuó que sí, pero se negó a entrar en detalles. Y aún así, el gran año de Pump no había terminado, porque en diciembre de 2018 lo arrestarían nuevamente. Esta vez en Dinamarca y fue detenido por posesión de marihuana, multado con 800 dólares y se le pidió que durante los próximos dos años nunca regresara a Dinamarca. Y no sé si fue el en vivo en Instagram donde le pintaba dedo a todos o que fue, pero algo me dice que Lil Pump estuvo bien con eso de no regresar al país. En este punto uno pensaría que Lil Pump simplemente se encerraría en su casa y esperaría que el calendario cambiara a 2019, pero no señores. En lugar de eso, Pump regresó a Miami donde sería arrestado por cuarta vez en un año. Esta vez por alteración del orden público. Aparentemente mientras abordaba un vuelo, la seguridad exigió revisar sus maletas en busca de cannabis y Pump lanzó tal ataque que terminó siendo llevado a prisión. Buscando poner la mayor distancia posible entre él y el año anterior, Lil Pump estaba decidido a comenzar el 2019 de la manera correcta, lanzando su segundo álbum de estudio, Harvard Dropout. Este proyecto no replicaría del todo el éxito de ventas del primero, pero estuvo cerca, llegando al puesto 7 en el Billboard 200. Sin embargo, en el lado crítico de las cosas, el álbum fue recibido de manera muy negativa, por decir poco. Parecía que después de un año tumultuoso, muchos se estaban cansando de la vibra y las actitudes de Lil Pump y su música no era lo que se dice lo suficientemente buena como para compensar el equipaje que traía consigo. Travesuras como transmitir en vivo a una chica realizándole un acto que no es apropiado para todas las edades y filmarse, asimismo orinando sobre una pila de dinero, hicieron que de repente Lil Pump perdiera todo su encanto. Aunque para muchos ni siquiera había un encanto que perder. Pasó el resto del 2019 manteniendo un perfil bastante bajo y luego, en febrero de 2020, abruptamente anunció en las redes sociales que dejaría el negocio de la música. En ese momento, Pump no explicó por qué, pero solo unos días después reapareció en TikTok anunciando su regreso. Y sinceramente no estuvo tanto tiempo fuera de la industria como para que alguien realmente lo extrañara. Sin embargo, lo que fue aún más confuso y probablemente uno de los momentos más extraños en la historia del hip hop, fue cuando apareció en un mitin de reelección del presidente Donald Trump durante el curso de su campaña de 2020. Después de que Trump lo llamara por error Lil Pimp mientras lo presentaba, Pump tomaría ese error y lo convertiría en su nuevo sencillo Lil Pimp Big Maga Stepping. Pero la pista no se lanzaría hasta después de que Trump ya hubiera perdido las elecciones de 2020. Y para confundir aún más a la gente, más tarde se supo que a pesar de su apoyo a Trump, Pump ni siquiera era un votante registrado. Desde entonces las cosas han seguido siendo raras para Lil Pimp. Una vez más lo expulsaron de un vuelo, esta vez en diciembre de 2020 por, sorpresa, sorpresa, negarse a usar una mascarilla durante el vuelo. Luego en agosto de 2021 regresó a la música al colaborar con el igualmente controvertido Tory Lanez para su tema Rugs to the Ceiling. A principios de ese año, específicamente en abril, el IRS le llamó para cobrarle 90 mil dólares. En ese momento Lil Pimp dijo que el rumor era una tontería. Pero en noviembre de 2021, el IRS le dijo de mí no vas a estar hablando y actualizó su factura de impuestos a la cantidad de 1.6 millones de dólares, presentando un gravamen o impuesto contra la casa del rapero en el sur de Florida. En otras palabras, si Pump no se toma en serio el pago de esta factura, perderá su casa de 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, si eres Lil Pimp, simplemente lanzas otro álbum. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Pump se juntó con el rapero Ronnie J para lanzar un nuevo proyecto de colaboración titulado No Name en diciembre de 2021. ¿Será este álbum suficiente para cubrir las facturas de impuestos de Lil Pimp? ¿Quizá lo más importante recuperará Lil Pimp el impulso que alguna vez tuvo antes de 2018? Bueno, pues siento que tendremos que esperar y ver qué es lo que sucede. Pero por ahora todos están al tanto de la historia más reciente de Lil Pimp. Mi nombre es Ailet. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor, compartiéndolo con sus amigos, conocidos, desconocidos y suscribiéndose y siguiéndonos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal que va a aparecer por acá. Y pues díganme en la parte de los comentarios qué opinan del video, de quién más quieren que haga uno de estos videos, qué opinan de Lil Pimp y déjenos mucho amor. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!